Audi, ¿qué pasa? Buenos días. Es tempranito, son las 2 y... no, las 2 y 35, joder. Bueno, pues voy a leer hoy un poema, un soneto, un soneto, un soneto, si nos acordamos son 14 versos, ¿no? Son dos estrofas de cuatro versos cada una, o sea, 4 y 4, 8, y dos estrofas de tres versos cada una, 3 y 3, 6, 8 y 6, 14. Pues, o sea, un soneto de Lope de Dega, Félix, don Félix Lope de Dega Carpio, un tío que escribía de una manera increíble, dominaba el lenguaje, el colega, que te cagas. Y, bueno, del siglo de lo español, claro, del siglo XVI. Y voy a leer un poema de amor, tiene algunos poemas de amor preciosos, tiene programas, tiene muchos poemas místicos, religiosos, como uno muy famoso que es, yo no leo mañana, ¿qué tengo yo con mi amistad procura?, ¿qué interés se te sigue?, Jesús mío, bla, bla, bla. Pero también tiene poemas de amor muy bonitos, muy, muy, muy bonitos. Este a mí me encanta, este me encanta. Voy a ver qué tal lo leo, porque últimamente le he oído fatal. No aprendo inglés y se me pierde el castellano. Esto es un desastre. Vamos a ver. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien, centro y reposo. Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño. Beber veneno por licor suave. Olvidar el provecho. Amar el daño. Creer que un cielo en un infierno cabe. Dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. ¿Qué te parece? ¿Cómo escribía? El curilla. Bueno, ya tengas un buen día.